Ay, pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los rayos suenan y suenan, pero se manda alerta Un tigre pa' rolar, los ve y a mi me gustan más Por todo Mazatlán, te besando la ciudad, en je particular Me pongo en cualquier lugar, destapando el champán Hay billetes pa' gastar, muy bueno pa' las cuentas Toda punto a la libreta, ha traído la lista negra Pa' que se pase de verga, y pura morrita bien buena Montada en mi camioneta, los rayos suenan y suenan Pero se manda alerta Perros A ver ¿Sabes? Les voy a contar una historia, raza La canción de mi compa Junior H, la de Ecstasy Model Esa iba a ser a voto con nosotros Él me la mandó, me mandó esa Y las otras dos pues que la de Las otras dos que tenía Y pues yo escogí la otra La cagué machín, pero Esta canción iba a ser con nosotros, pero la cagué yo ¿Cómo van los tonos? Aquí mismo en los tonos A mí repasar Fue a paralizar El tempo a mí la voz es iría más lento Yo me enamoró Yo me enamoró Yo me enamoró Yo me enamoró Que casual Que casual Como Como Hold up Let me get it Ok, ok Ok, ok Ok, ready La miré pasar Fue a paralizar El tiempo a mi lado El tiempo a mi lado se hacía más lento Este no es Tú y yo no cabemos en un mismo infierno Así que prefiero Llegarme muy lejos Llegarme muy lejos Y llega la noche Me llega el reproche Eh, 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 eh Piensas tú en mí Como yo en ti Hoy ya te cansaste de haberme llorado Y ahora sé que me estoy olvidando ¿Quién será de mí? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah!